Hola, iniciamos una vez más un capítulo nuevo de diálogos con la comunidad desde el Club Palestino. Esta vez conversaremos con Karim Madain, quien es vicepresidente del Club Árabe de Viña del Mar y Valparaíso. ¿Qué tal Karim? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Kazan. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto estar con ustedes nuevamente. El Club Árabe de Viña del Mar y Valparaíso cumplió 53 años. ¿Cómo ha sido esta vida e historia de esta institución de la quinta región? El hito de fundar el Club Unión Árabe de Viña del Mar y Valparaíso hace 53 años, tiene toda una historia detrás de instituciones árabes que existían en 1914-15, que fue la primera institución, la Sociedad Onsenia Siria, que en el año 68 buscaron la unidad de los árabes y fundaron un club que se llamó Club Unión Árabe de Valparaíso de Viña del Mar. Y lograron comprar el año 1969 el Castillo Ross, que hoy día es la sede del Club Unión Árabe de Valparaíso de Viña del Mar. Todo ese raconto de hechos hace que estemos hoy celebrando 53 años del Club Unión Árabe de Valparaíso de Viña del Mar, pero herederos, digamos, y legatarios de todo ese bagaje institucional árabe que parte en 1914. Fue una celebración de muchos reencuentros y el presidente, que es Esteban Cefair, hizo una reseña de lo que habíamos hecho, digamos, en los últimos tres años. Y para sorpresa mía, me entregaron una distinción a un dirigente destacado que se entrega un premio todos los años en el aniversario, en memoria de un ex director, don Alejandro Dibdau. ¿Y cómo piensa futuro que le va a ir a la institución? ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, mira, la institución necesita proyectarse y necesita vincular a las nuevas generaciones para que sigan este legado que nosotros tomamos ya hace más de 50 años. Tiene el background y el legado de lo que significa la cultura árabe y las causas árabes. Entre otras, la causa palestina, que es muy importante para nosotros y la hemos defendido y, digamos, desde que tenemos uso de razón. El primer colegio árabe de Chile, que está en Viña del Mar, tiene el Deportivo Árabe, que tiene casi 90 años, tiene destacada participación en las competencias de básquetbol en Valparaíso y a nivel nacional. ¿Qué mensaje le darías a todos nuestros asociados, no solamente con respecto al tema palestino, sino algún mensaje de unidad para seguir en esta lucha por Palestina y por la causa árabe? Nuestra alma, nuestro corazón, nuestra acción está con la causa palestina. Nosotros, con mucho orgullo, formamos parte de la comunidad palestina. Tenemos dos personas de la quinta región en el directorio y seguiremos aportando y apoyando con todas nuestras fuerzas a esa causa justa, noble, humanitaria y que nos convoca siempre. Tenemos el Parlamento aquí a la vuelta de la esquina, entonces la vinculación con un poder del Estado que tenemos en nuestra zona es muy importante para seguir difundiendo y haciendo convencer de la justicia de la causa a líderes de opinión en el país. Te agradezco una vez más tu disposición y tu entrega para este capítulo de Diálogos con la Comunidad. Bueno, yo también quiero agradecerte, Gazán, la oportunidad para expresar estas ideas y también estoy muy agradecido y quiero, digamos, a todo el directorio de la comunidad palestina que nos dan esta oportunidad para, digamos, intentar crear ideas y conversar sobre lo que somos los hijos de árabes en Chile. Gracias.